Señoras y señores, nos encontramos con uno de los primeros secretarios generales del Sindicato Único de Filarmónicos del Estado de Yucatán, el conocidísimo don Rodolfo Torres. Rodolfo, ¿qué te hace recordar estos 50 años que se adquirió este edificio? Muchas cosas muy bonitas y un ejemplo de lo que hace la unión, hace la fuerza. La unidad en un grupo lo hace fuerte. Hay que mantener la unidad ahora y siempre. Este patrimonio que actualmente disfruta a los músicos bibliotecos fue la lucha y el esfuerzo de nuestros anteriores secretarios generales que con palos y piedras iban a parar a los grupos musicales para que fuera respetada su auténtica personalidad como Sindicato Único de Filarmónicos del Yucatán. Encabezados por uno de los principales iniciadores, pioneros de este sindicato, que fue don Eduardo Rejón Nevero. Podemos recordar inmediatamente al gran maestro Ponciano Blanquetto, a don Manuel Burgos Valencia, a don Ernesto Herrera Alpuche, a don Miguel Talango, hasta llegar con el siempre amable compañero Miguel Vazelis Concha, que fue uno de los líderes que puso más en alto el nombre del SUFI al llegar a ser diputado. Uno de los diputados obreros que salieron de las filas de los músicos. Él se llamó Miguel Vazelis Concha, que en paz descanse. Después, posteriormente, vinieron otros como yo, con mucho entusiasmo, con mucho empuje, y después vinieron jóvenes. Yo, en mi misión, he tratado siempre de pregonar que la unidad es la base, la fuerza y el éxito de una agrupación. Sin unidad, la división denota retroceso, denota debilidad. Actualmente hay muchos sindicatos, pero dejan mucho que desear. El sindicato auténtico de Yucatán es el sindicato único de Filarmónicos de Yucatán, que mantiene su estructura, sus estatutos, y andan luchando contra la marea porque los tiempos han cambiado. Las autoridades ojalá y nos volvieran a dar el apoyo que requiere este sindicato. El apoyo a no ser invadidos por grupos musicales de otros estados. Que respeten, cuando menos, la alternancia y la obligación de pagar las cuotas correspondientes por concepto de desplazamiento o de la cuota de paso o de desplazamiento. Es muy importante mantener la unidad. Con la unidad más grande del mundo, hago un llamado a todos en general, los trabajadores de la música. Me preguntaban que si un líder que tuvo problemas aquí era mi amigo y le respondí al actual secretario general que todo el que tenga la actividad musical es mi amigo, porque conozco la lucha y lo difícil que es ser un trabajador de la música. Tenemos problemas externos, problemas internos, problemas laborales, problemas económicos y todo tipo de problemas. Pero sin embargo, la música de Yucatán es símbolo de prestigio a nivel estatal, nacional e internacional. Muchas gracias.